Osorio está listo para platicar con todos ustedes y escucharemos lo que dice detenidamente Juan Carlos Osorio sobre el partido de México y el equipo de Panamá. A cero, a cero en un partido bastante malo. Como lo hemos manifestado en numerosas ocasiones, una calificación entre comillas saludable. Y creemos que fue un buen arranque. Entonces nos vamos satisfechos y nos vamos con mucho optimismo. Que la gestión para lograr nuestros objetivos arranca bien y que los jugadores se van precisamente con optimismo y con confianza que podemos seguir cosechando puntos que nos lleven a lograr esos objetivos. Bueno, ese es nuestro objetivo. Y lo vemos posible. Es muy difícil, pero a eso le estamos apuntando. Ahora valoramos mucho las palabras de Hernán y creemos que está dentro de nuestro alcance tener, como dije anteriormente, una clasificación que nos lleve a ser primeros del grupo. Y vamos a tratar de lograrlo. ¿Qué le diría a usted al técnico panameño, luego de esas palabras, hasta dónde ve de repente a Panamá? ¿De repente tendría algunas palabras? No sé si tendría algunas palabras, respondiendo un poco a lo que dijo el mío. ¿Y hasta dónde podría ver de esa palabra? Creemos que si Panamá tiene la capacidad de encontrar los motivos que encontró para jugar con la determinación y la competitividad que jugaron hoy contra México, contra nosotros, tiene grandes posibilidades. Aquí no va a ser fácil sacar puntos. Entonces Panamá tiene muy buenas posibilidades en nuestra opinión. Por favor. ¿Quién está el buen anuncio? No se me dio Domingo para T-Max. Jolillo Gómez de Juventus de Verde, que México casi no tiró al marco. Su planteamiento, ¿fue defensivo contra Panamá a sabiendas de qué? ¿Es una visita complicada? No, yo creo que el crédito a Panamá, el primer tiempo, tiene toda la razón Hernán. Fue muy difícil llegarles. Creo que ya respondí la primera parte. Ellos con un fútbol directo controlaron el juego. Pero el segundo tiempo, con la modificación obligada que hicimos por la tarjeta amarilla nuevamente a Diego, más cambiar el 1-2 en la mitad por un 2 y jugar 2 con Giovanni muy cerca de Javier para evitar que nos lanzaran. Yo creo que tomamos el control de juego y en el segundo tiempo llegamos, no con mucha claridad, pero por lo menos no se presagiaba el peligro del primer tiempo. Alberto. Alberto, yo le preguntaría por las conclusiones de lo que ha sido este año a nivel personal y a la selección nacional en el tricolor. Nos parece que ha sido un año positivo. Esta convocatoria en especial la disfrutamos mucho. Fue muy productiva, 10 días. Por primera vez tuvimos a todos los jugadores mexicanos que están en el extranjero, los 13 que juegan en Europa, más Giovanni. Fue muy beneficioso para todos. Hoy los que actuaron, Guillermo, Néstor, Jonathan, Marco, Raúl, creo que contribuyeron y nuevamente generan esa competitividad interna que hay en el grupo. Esperamos ahora que los jugadores nuestros regresen a sus clubes, que sigan siendo influyentes, que participen y que para la próxima convocatoria podamos tener algo muy similar a esta última. Por favor. Bueno, cinco segundos, cinco segundos, cuente cinco segundos y seguimos escuchando al señor Osorio. Largo, largo, largo. El sermón. Primeros juegos de visitante. Creemos que tenemos esa ventaja pequeña o grande, no sé cómo la ve usted, pero para nosotros nos deja con la ilusión muy latente de que Podemos y Estados Unidos pierde dos partidos consecutivos. Ese es el juego. Ahora, Panamá tiene una idea de jugar fútbol directo, no arriesgar la pelota en la elaboración y de llegar del saque del arquero a Blas Pérez y la prolongación y eso es válido. Así juegan muchos equipos en Inglaterra también, pero no se arriesga nunca la pelota. Nosotros, por el contrario, creemos en la elaboración del juego y pensamos que es la idea más difícil de llevar a cabo. Vamos a tratar de seguir mejorando y lo mejor del fútbol como tal, como juego, es que hoy cualquiera le gana a cualquiera. Por favor. Nos parece que en la próxima fecha va a ser una gran oportunidad para nosotros competir por ser primeros en la calificación y creo que eso, producto de estos cuatro puntos, si analizamos que nosotros jugamos los dos primeros juegos de visitante, creemos que tenemos esa ventaja pequeña o grande, no sé cómo la vea usted, pero para nosotros nos deja con la ilusión muy latente de que podemos llegar como esperamos llegar al Mundial. Leonardo Villalpando de TBC Deportes, Juan Carlos, usted ha multiplicado durante mucho tiempo por las convocatorias y para esta última usted no ha alabado, pero sí se ha conocido que se ha traído a lo mejor. Por lo que tú comentas, hace un momento que te gustó esta convocatoria, ¿ya se han encontrado los futbolistas indicados para el sistema que estás buscando? Otra gran particularidad que tiene este maravilloso juego es que, muy difícil, salvo contadas excepciones, a cualquier nivel de selección mantienen el nivel esperado. Los jugadores están en sus clubes, en este momento o en esta última convocatoria, por el buen momento de todos, nos dio la posibilidad de convocarlos. Esperemos, como dije anteriormente, que regresen a sus clubes y para la próxima también lo podamos hacer. Por favor. continuar logrando los puntos necesarios para tener esa calificación como esperamos tenerla y ya cada uno sacará sus propias conclusiones. Por favor. Buenas noches, profesor Juan Carlos, que soy de América de Vida para Pablo Resport. Y el RPC, usted ha hablado en conferencia de prensa previo del partido de los jugadores panameños, de la análisis que se le ha realizado cada uno de ellos. Pero esta noche en la cántica, ¿cuál fue el jugador panameño que más? ¿Le gustó o qué no se sorprendió de la realidad? Creemos que colectivamente es un equipo que compite muy bien para su manera de jugar. Los más influyentes es Blas Pérez, porque es el que prolonga, es el que le da la salida al equipo y la mejor forma de entrar en el último tercio. Por favor. ¿Cuál fue el jugador panameño ante Panamá, teniendo así una línea de fondo prácticamente con Lino Reyes, jugando como lateral, y no salir con un jugador como dueña que tiene un poquito más de salida? Simple y llanamente porque medimos si el equipo es ofensivo o no por la cantidad de jugadores ofensivos que tenemos. Raúl, Javier, Marco, Giovanni, Jonathan, muy ofensivos. Entonces, cinco son suficientes para tratar de realizar ese planteamiento. Gracias. Señoras y señores, como la conferencia del señor Osorio, nos ha llamado mucha gente. Está un poco cansado. Se duerme y está cansado. Somnífero, ¿no? Y está como medio enojadón porque el partido no le salió y le dio mucho crédito a Panamá. Dijo, venir a esa cancha y ganar va a ser muy difícil. Yo veo a Panamá crecer, crecer, crecer. Bueno, y él se autocalifica bien y positivo. Ocho puntos. Él. Vimos otro partido. Sí, sí, sí. Vimos total. Es impresentable que México, como bien lo dijo Hugo, en todo el partido no tuvo una clara oportunidad de gol. Crédito a Panamá, pero igual no es suficiente. Es una vergüenza. El ocho que se pone él es por toda la temporada, por todo el año. Que también está mal. Porque el momento donde más se exigió a México fue la Copa Confederaciones. No, la Copa América. Dios mío, la Copa del Centenario. La Copa América del Centenario. Ese era el momento donde México iba a competir en un nivel superior. Y ahí todos sabemos cómo terminó el asunto. Yo creo que fue un año regular. Específicamente esta pregunta porque le preguntaron cómo calificaba el año futbolístico. Porque ya la selección ya no vuelve a jugar más. Hasta marzo. Exactamente. Y dice que en este año lo caló. Positivo. Positivo. Yo coincido con David. Yo creo que fue regular. Sí. Sobre todo porque tu examen más importante. El regular hacia abajo. Sí, 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 sí. Yo le pongo regular. Olvidémonos el partido con Chile. No, no. Eso fue un accidente. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero. Tu examen más importante. Adentro. Tu examen más importante. Digamos que te va a graduar. Claro. La universidad. Y haces el papel que hiciste. No puedes olvidar. Yo, ¿saben qué? Entonces por eso no puedes. Yo miro otra cosa. O sea, al final llegamos al mismo punto, Luis. Yo digo tal vez que no es la realidad del fútbol mexicano. Pero tu principal examen, o sea, para sacar tu título. Lo primero que hago es analizar qué mostró futbolísticamente esta selección. Y hasta el momento yo no le he visto una evolución. Soy defensor de Osorio. Lo conozco, sé que sabe muchísimo de fútbol, pero no le ha podido dar su impronta y ponerle el sello en el orillo de su fútbol. Veinte minutos con Uruguay. Y veinticinco minutos con Estados Unidos. No, más con Uruguay. Más. Bueno. Con Uruguay jugó unos sesenta minutos. Contra una sección de Uruguay que no pasó la primera ronda de la Copa América. No pasó la primera ronda. No, no. Y ese partido Uruguay lo jugó un buen tramo con diez hombres. Y con diez hombres al segundo tiempo se lo llevó por delante. Es verdad. Algunos partidos así regulares, muy regulares, muy regulares. Y la eliminatoria floja. Hasta llegar a la Copa América donde empezó más o menos bien y vino el examen profesional como le tocó a Hugo cuando fue a su examen profesional sacar una muela del juicio y sacó la de contrajuicio, sacó la de arriba, la de abajo. No, no, no. Le dijeron, paso, paso. Eso es el traductor de José Ramos. Esto fue el dos mil dieciséis Hugo Sánchez. Mira, sumó once victorias en quince partidos. Perdió, empató dos y perdió uno. Lo recibió por la peor goleada en su historia. Siete cero contra Chile en partido oficial. Aunque Jorge Ramos dice que hay que olvidarlo. Pero bueno, Javier Chicharito Hernández anotó tres goles en diez partidos. Márquez dos en siete. La cuota de Javier Hernández muy baja. Ganó. Muy baja. Sí, bajó al final. Pero ganó México en Honduras, cosa que no había hecho mucho tiempo. En el cuadrangular. Ganó en Canadá, cosa que no había hecho mucho tiempo. Y ganó en Columbus, cosa que no había hecho mucho tiempo. Correcto. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cuántos realmente los técnicos de la sección mexicana tienen como meta clasificar a México el Mundial? Claro. ¿Esa es la meta primordial? Por supuesto. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que a Osorio lo trajeron como trajeron en su momento a Sven-Glorn Erikson, como cuando estuvo Hugo. Para darle un salto de calidad. Para darle un salto de calidad. A mí no me dieron oportunidad. A mí no me dieron oportunidad de estar en ningún partido clasificatorio. Correcto. Me dio un chance. Alguien importante. No me dio un chance. Por eso. Pero tú tuviste tu momento importante en la Copa América en Venezuela. Copa América. Copa de oro y Copa América. Pero una cosa va relacionada con la otra. Claro. Por supuesto. Tienes que calificar al Mundial. Es una prioridad. Es el número uno. Por supuesto. Es el número uno. Correcto. Y coincido contigo. Lo trajeron porque supuestamente iban a sacar algo diferente o distinto que los generadores nacionales. Yo hasta ahora no veo nada. Pero no hay un estilo. No hay un estilo. No hay un estilo. La palabra clave que dijo Jorge y también, mira, está teniendo apuntado aquí, evolución futbolista. La verdad, no ha habido un evolución. Bueno, pero también. Luis, lo trajeron para que demostrara ser superior y mejor a los... A ver, a ver, a ver, a ver, un momento, un momento. Para eso lo trajeron. Para eso no lo trajeron. Perdóname, pero no. Es que si no, ¿para qué viene? A ver, es que José Ramón le está diciendo que él llegó para ser mejor que los técnicos mexicanos. Claro. No llegó para eso. ¿Para qué lo traen entonces? ¿En qué ley dice? Para demostrar que sea y que haga mejor resultados. ¿En qué ley dice que el técnico de la selección mexicana tiene que ser un mexicano? Ninguna ley. Ninguna ley. A ver. A ver, espérame. ¿El presidente de México de dónde tiene que ser? Pero hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. La Federación Mexicana de Fútbol tiene que establecer a nivel reglamento interno que no puede ser un entrenador extranjero el que dirija la selección mexicana. Ya está. En Panamá está el bolillo. Por supuesto. En Colombia está una identidad. En México está colombiano. En Estados Unidos está un alemán. O sea, no se pierde. A ver, préstame la bandera. Ahora, lo que yo quiero decir, lo que yo quiero decir es algo importante. No, se pierde. Hace unos días se alababa mucho Osorio y el trabajo de Osorio frente a los Estados Unidos. Gran primer tiempo, modificó, fue ofensivo. Fue atrevido. Lo que queremos, este es el Osorio que ha venido a cambiar la piel de México. El segundo tiempo baja. Hoy con Panamá bajó muchísimo. El rival a lo mejor lo absorbió, como dice atinadamente Jorge Ramos. Absorben a México y lo bajan. Pero se perdió México en el partido. No tira una sola vez a la portería contraria. Es imperdonable. Es imperdonable. Y entonces suma, como dijo Paco Gabriel Landa. México suma un punto hoy. Pero no alcanza, José Ramón. No alcanza con eso. No nos alcanza de ninguna manera. Yo creo que a Osorio hay que exigirle que México juegue bien al fútbol. Que en cada partido en CONCACAF salga a jugar con personalidad, con carácter. Tiene más de un año ya de impuesto. Ahora, también hay otro tema importante. Nosotros no tenemos, no respetamos los procesos. No tenemos. Ah, sí. Tampoco tenemos, Faites, jugadores de desequilibrio. No tenemos a un Suárez. No tenemos a un Messi. No, no, pero está bien. Eso es muy importante. Tenemos ese tipo de jugadores. Hoy demos una mirada a otras selecciones. Por necesidad, porque el Tata Martino renuncia a Argentina, salen a buscar y traen a Bausa. Argentina está pagando un precio altísimo por haber roto el proceso. Pero hoy ganó bien. No, bueno, pero ahora después hablaremos de eso. Hoy ganó bien porque tiene a un monstruo ahí. Y a lo que hiciera muchos ese monstruo. Chile, Chile. Hoy le ganó bien a Uruguay, pero que ya ni se acerca a lo que fue con Bielsa, ni mucho menos con Sampaoli, de la mano de Pizzi. Cuando usted cambia a los técnicos en un proceso, usted seguramente... O para bien o para mal. Pero casi siempre es para mal. A ver, Jorge. Están las estadísticas que indican que los cambios de técnico casi nunca funcionan. En Brasil no fue así, ¿eh? No, en Brasil funciona bien. En Brasil funcionó. ¿Quién toma la decisión, Jorge, de cambiar los entrenadores? Los dirigentes. Los dirigentes. Entonces, ¿no será que los dirigentes necesitamos traer de fuera a extranjeros directivos para... Ah, puede ser, porque a lo mejor se equivocan ellos, claro. ¿Por qué es jugadores? ¿Por qué entrenadores? ¿Y por qué no dirigentes? ¿Por qué estás diciendo que tienen que ser mexicanos todos de arriba hasta abajo? Presidente de México, mexicano. Director de la selección mexicana, mexicano. Y directivos, hay que traer extranjeros. Ah, bueno, traigan suecos, traigan italianos, franceses, italianos, españoles, brasileños... Yo le voy a decir algo, y esto a lo mejor genera roncha, ¿eh? Hay que sacar a los que están en la casa de Comerbol, de Coca-Cola, de Coca-Cola. En mi opinión, de todos los directivos del fútbol mexicano... No vaya a decir alguna locura, ¿eh? El que más sabe de todos los directivos del fútbol mexicano, el que más sabe... No vaya a decir que es decio, ¿eh? ...se llama Andrés Fassi. Ah, Andrés Fassi, bueno, es diferente. ¿Le guste o no le guste? ¿Y es mexicano? No, no es mexicano. Bueno, se hizo en el fútbol mexicano. Se hizo en el fútbol mexicano. Malinchista. Otra vez está siendo malinchista. Vamos a pausas, volvemos a pausas, volvemos a pausas, volvemos a pausas, volvemos a pausas. ¿Cómo vas a poner que... La Volpe no es extranjero. No, la Volpe es mexicano. No, no, no es mexicano. ¿Tuca Ferretti es extranjero? No, no es mexicano. Pero el Tuca es técnico, no es directivo. El Tuca Ferretti también es extranjero, güey. No, no es extranjero, hombre, ya son mexicanos. Se hicieron aquí...